Es hora de ser realistas, de ponernos en evidencia, de mirarnos en el espejo y tomar la decisión de que esta versión de nosotros mismos no nos va a llevar a la recta final. He sido esta versión de mí mismo durante el tiempo suficiente como para que si no cambio, si no hago algo al respecto, me quede estancado. Para entender, para ser mejor, para ser más fuerte, debo aprender a sufrir un poco, debo aprender a luchar un poco. No puedo cosechar las recompensas del éxito sin entender las luchas. El éxito no es automático. No se consiguen las cosas solo porque se quieren. Consigues tus objetivos cuando eres lo suficientemente disciplinado como para seguir adelante cuando no tienes ganas. Vas a poner la sangre, vas a poner el sudor, vas a poner las lágrimas, vas a perder horas de sueño y a tener días sin comer. Vas a hacer lo que sea para hacer los sacrificios necesarios para manifestar.